de Alaloe, Alaloe. Por favor, asambleísta, buenos días, bienvenida. ¿Tenemos problemas con el audio, señora? Ahí estamos muy bien, ahí la vemos y la escuchamos. Bienvenida. Buenos días, queridos ecuatorianos que nos siguen a través de la señal de UTC Radio. Qué gusto, estimado Fernando. Muchas gracias por la apertura, por la invitación a dialogar sobre el incremento salarial a nuestros docentes. Un acto de justicia a la labor que realizan, esa ardua labor de educar a la niñez y a la adolescencia de nuestro país. Acto ratificado en el Pleno de la Asamblea con 113 votos el pasado domingo 13 de marzo, en donde se evidenció que las posibilidades, las alternativas, las fuentes de financiamiento existen, los recursos económicos existen. Lo que no existe y que quede muy claro es la voluntad política para usar el poder político que tiene el régimen para cumplir con los derechos de los docentes ratificados en el artículo 349 de la Constitución, que señala que el Estado garantizará una remuneración justa, queridos docentes. Como siempre, la bancada UNES trabajando por los derechos del Magisterio Nacional. Y sí, ese domingo 13 de marzo, estimado Fernando, la Asamblea decidió ratificarse en el incremento salarial de los docentes. Como lo planteé, es un derecho, es un acto de justicia más que una reforma legal. Y desde la Comisión de Educación hemos trabajado como nos corresponde, con compromiso y de puertas abiertas, escuchando a todos los diferentes sectores. Lastimosamente, y esto se tiene que decir, el representante de la cartera, el Ministerio de Finanzas, el señor Cueva, nunca asistió a las comparecencias en la Comisión de Educación. La última vez envió un delegado, pero ¿cómo es posible que se envíe un delegado para tratar un tema tan delicado que es el tema del gasto público? La Corte Constitucional, no olvidemos que aceptó dos demandas de inconstitucionalidad, una del IES y otra de otro ciudadano, en donde establecían que este régimen de jubilación especial para los docentes no era posible. Y en donde la Corte solicitó tanto al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas y al IES, estudios de impacto financiero alguno, y al otro un estudio actuarial, para poder que estos dos articulados, referente al alza salarial y este régimen de jubilación especial, puedan entrar en vigencia. Esto lo dictaminó en agosto. En agosto le dio la constitucionalidad a la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, a excepción de estos articulados que acabo de mencionar. En seis meses cumplió el 11 de agosto efectivamente el Ministerio de Finanzas y el IES, remitieron a la Asamblea Nacional los dos informes. Llegaron a la comisión, la comisión abocó conocimiento, trabajó en ellos porque el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, literal, ratificó que no existen los recursos, que no es viable que el impacto financiero que genera el alza salarial es de aproximadamente 2.175 millones y que los ingresos del presupuesto general del Estado no son suficientes para cubrir con este incremento salarial. Y el IES, con un estudio actuarial técnico, evidentemente, manifestó que este régimen especial no es posible porque sería un impacto bastante grave al sistema de jubilación, al sistema del IES, perdón, y que además no tenía un sustento técnico que justifique que los docentes pertenecen a una población de alto riesgo por el oficio que realiza. Con el tema de la jubilación, la comisión decidió que lo correcto era eliminar este articulado porque la orden de la Corte Constitucional, porque en los seis meses el Ejecutivo, Estados Unidos y Instituciones, con la Asamblea resuelvan, modifiquen el articulado, lo sustituyan o simplemente lo eliminen. Señor Asambleísta, ¿qué le parece si vamos desbrozando lo que usted nos acaba de contar caso por caso? Empecemos analizando y cuéntenos, por favor, ¿se ha definido ya cuál es la cantidad de dinero, hablando en criollo, que el Estado necesita para cumplir con este incremento que es una disposición legal? Porque hay cifras, de ayer muchos voceros del gobierno dijeron que esa cifra puede llegar hasta 2.200 millones de dólares, ¿no? Mientras que en la Asamblea se mencionó cerca de 600 millones de dólares. Cuéntenos, por favor, usted, que trabajaron, ustedes que trabajaron, de la comisión que trabajaron en este tema, ¿qué cifra manejan? Bueno, estimado Fernando, el informe que emitió el Ministerio de Finanzas habla de 2.175 millones, cifra que llegó en un informe no mayor a 10 hojas, son pocas hojas y en donde no especifica de dónde sale el rumbo, solamente son aproximadamente 2.175 millones. Cuando convocamos al Ministerio, al ministro a que comparezca en nuestra mesa legislativa, nunca pudo. La última vez envió un delegado para hablar temas tan importantes sobre gasto público. Nosotros, en evidente compromiso con nuestro pueblo, porque eso somos los asambleistas, los representantes del pueblo y los que tenemos el compromiso de legislar en favor de las mayorías, decidimos invitar a otros actores, expertos economistas, a la misma presidenta de la Comisión de Régimen Económico, para que nos comenten un poco sobre la viabilidad, las fuentes de financiamiento con las que el gobierno podría contar, ya que no contamos con la predisposición del ministro de Finanzas. Bueno, entre las diferentes fuentes que existen, se habla del precio del petróleo, se habla incluso del artículo 286 de la Constitución y del decreto 170 firmado por el presidente Lazo en agosto del 2021, en donde sí se puede cubrir gasto permanente con ingresos no permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los salarios de los docentes son gasto permanente, que deberían de ser cubridos con los ingresos de los tributos, por ejemplo, pero un ingreso no permanente, como por ejemplo los ingresos por el petróleo, podría ser utilizado para cubrir el salario de los docentes. Entonces, las fuentes de financiamiento existen, otras fuentes de financiamiento a las que se habló, es igualmente, por ejemplo, que existen grupos empresariales, los cuales pagan menos del 1.5% de sus ingresos anuales, a los cuales se les podría cargar un poco la carga fiscal, o sea, un poco más de tributos, y adicionalmente se informó que por cada precio adicional del petróleo, 70 mil millones pueden ingresar a las arcas fiscales. Esto representaría aproximadamente al 2022, 1.400 millones. Entonces, el trabajo que no, el compromiso, la obligación que no tuvo el Ministerio de Finanzas, tuvo que realizar la Comisión de Educación y elaborar el informe para el segundo debate, en donde, en diferencia al primer informe, lo que hicimos es eliminar el incremento de 2.5 salarios básicos unificados como remuneración base, y en su lugar proponer la equiparación salarial con los sueldos del servidor público. Entonces, de toda esta labor que hicimos, labor que le correspondía al Ministerio de Finanzas, o trabajar de la mano con la Asamblea, le tocó hacer a la Comisión de Educación, y establecimos un presupuesto de 630 millones, no de 2.175 millones, como habla el Ministerio de Finanzas. Y aquí un llamado a atención a la ciudadanía, porque definitivamente debemos exigir la verdad, y cada quien que expresa un comentario, una sugerencia, tiene que empaparse a la información y ser responsable de lo que dice. En estos días, si no me equivoco, el día de ayer, el vocero de Carondelet, el señor Gijón, manifestó que se necesitan más de 4.000 millones para las decisiones que ha tomado la Asamblea respecto al incremento salarial. Eso es totalmente falso. Ni siquiera han leído el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, el informe de su ministro. Entonces, esto es un llamado a atención también a la ciudadanía. Muchos asambleístas hablaron de más de 2.800 millones. Yo creo que ya deberíamos de poner un alto, frenar al engaño. No más engaños, no más juegos con el Magisterio, por favor. Perfecto. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Permítame hacerle acuerdo, señor asambleísta, a nuestra audiencia, que está en compañía de UTC Radio, que transmitimos en señal abierta de EFM para Cotopax y Tungurahua y a través de nuestras redes sociales al Ecuador y al mundo entero. A esta hora estamos dialogando con Ana María Raffo. Ella es asambleísta del Guayas, forma parte de la Comisión de Educación, pilar fundamental para esta decisión asumida por la Asamblea Nacional de ratificar las disposiciones que contiene la Ley Orgánica de Educación, entre las cuales, por supuesto, se contempla un incremento salarial a los docentes ecuatorianos, cuya cifra, como ha explicado nuestra invitada, ha sido manipulada desde los 2.000 millones hasta los 4.000 y pico de millones. La invitada nos acaba de decir que son 630 los millones de dólares que se necesitan para cumplir con esta disposición legal. Señor asambleísta, por favor, explíquenos, explíquenle a la audiencia cuál es el trámite legal que va a seguir esta decisión. Esto tiene que pasar al Ejecutivo, tiene que cumplirse sin pasar por el Ejecutivo y por la decisión del Ejecutivo de vetarla, rechazarla, modificarla. ¿Cuál es el camino legal que esta decisión asumida por la Asamblea se va a tomar? El proceso legal como lo estableció la Corte Constitucional fue de seis meses que ya se cumplieron para resolver, subsanar o ratificar los dos articulados referente a alza salarial y a jubilación anticipada. Ya la Asamblea se pronunció, se elimina el tema de la jubilación, nos ratificamos en el alza salarial. Este proceso ya fue remitido al presidente de la Asamblea el mismo domingo porque el domingo vencía el plazo, los 30 días que nos destinó la Corte Constitucional para cumplir con su sentencia. Y aquí cumple, se tiene que seguir el debido proceso. Son 30 días con los que cuenta el señor Lazo para vetar, mejor dicho, para objetar parcialmente o totalmente o sancionar, estar de acuerdo y enviarlo al registro oficial. Sea la decisión que tome, regresará al legislativo, el legislativo tendrá que ratificarse, allanarse y al final de todo, la que termina decidiendo es la Corte Constitucional. Si al presidente le nace la voluntad política de cumplir con su palabra y con el magisterio, podría sancionarlo y enviar su publicación. Pero de ahí la que decide si ese acto final se cumple es la Corte Constitucional. La que tiene la última palabra es la Corte Constitucional. Así que estamos en manos de ellas, del señor presidente y la Corte Constitucional. Una vez que hemos analizado de manera somera lo que hace referencia a la cantidad de dinero necesario para cumplir con lo que dispone la ley, ¿cuáles fueron otros aspectos, señor asambleísta, que llamaron su atención en el trámite de este documento, de este marco legal? ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Cómo atender las necesidades que son múltiples de los docentes ecuatorianos? ¿Qué podría venir después desde la Comisión y de la Asamblea Nacional? Es muy importante volver a destacar la falta de voluntad política. Creo que cuando un gobernante, un servidor, tiene la voluntad política, las ganas, la pasión, el compromiso de cumplir con su palabra, creo que las cosas son viables y posibles. Hemos evidenciado que no existe la voluntad ni con el ministro de Finanzas. Creo que el ministro de Finanzas, el Ejecutivo se ha burlado del Magisterio. No solo los han engañado en campaña, ahora que gobiernan, lo siguen haciendo. Y creo que es momento de que la ciudadanía manifieste eso. No es posible. ¿Qué viene a continuación? Bueno, esperar la voluntad política de lazo. Los recursos existen. Lastimosamente, hubiese sido productivo discutir este tema con el ministro de Finanzas en la mesa. Creo que es un derecho de nuestros queridos maestros, a los cuales tienen toda, toda, pero todo, todo, todo el derecho de acceder. Están amparados en el artículo 349. Nosotros esperamos que el presidente de la República cumpla. Definitivamente es parte de la Corte Constitucional. Con respecto a la LOEI, cosas que hay que destacar. En el segundo informe hicimos algunas modificaciones. Por ejemplo, la décima, la disposición transitoria vigésima sexta habla de que el Ejecutivo, si se aprueba la LOEI, el tema del incremento salarial, tiene que cumplir con esta equiparación salarial en 90 días. Esto es muy importante. En el primer informe estaba establecido en 180 días. Ahora la comisión y el Pleno de la Asamblea se ratificó en 90 días. También la disposición transitoria trigésima segunda habla de que todos los docentes que ingresen a esta categorización, que son 10 categorías que van de la A a la J, deben de contar con título de tercer nivel. Cada categoría tiene sus requisitos y tienen que cumplir con título de tercer nivel. Esto en apego a la no discriminación y a la meritocracia, sin duda alguna. De ahí, creo que lo dijo un poco la compañera de la UNE, hablar un poquito de la categorización. Las categorías H y J ahora se van a equiparar a Servidor Público 1. Estas tres categorías pasarían a tener un ingreso con la entrada y vigencia de la LOEI de 817 dólares. La categoría G, que actualmente gana 817 dólares, pasaría con una remuneración de 986 dólares. O sea, se convertiría en un Servidor Público 3. Y en la categoría G es donde se encuentra el mayor número de docentes. Son aproximadamente 125 mil maestras y maestros. Y a partir de la categoría G hacia la categoría A, se va subiendo un escalafón. El SP3 hasta llegar a la categoría A, que es el SP9. Eso con referencia a lo que se modificó un poco del informe del primer debate al segundo debate. Y es como finalmente el Pleno de la Asamblea se ratificó en ese reconocimiento a la ardua labor que realizan nuestros queridos maestros y nuestros queridos docentes, que gracias a ellos somos lo que somos y son los que tienen que tener esta remuneración justa y esta capacitación constante, porque son los que forman a los futuros, a la futura generación que tiene que sacarnos del subdesarrollo, estimado Fernando. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. En esta parte final de la entrevista, señor asambleísta, agradeciéndole por su tiempo y por sus comentarios, algunas reflexiones que tienen que ver con la LOEI y otras que no tienen que ver con la LOEI. Primero, por favor ratifique lo que hace referencia a la jubilación especial de los docentes, que también estaba incluida en esta ley y que usted ya algo mencionó. Por favor, si lo ratifica para aclarar. Segundo, ¿qué es lo que la Asamblea puede hacer? O más bien dicho, ¿cuál es el plan de contingencia? Si es que el Ejecutivo rechaza o niega este documento legal. Eso con referencia a la norma, a la ley. Con referencia a términos generales, señora asambleísta, y es menester de preguntarle, ¿no? Se habla mucho ayer en la noche de la posibilidad de una muerte cruzada, una espada de Damocles que está sobre el cuello de la Asamblea desde hace tiempo atrás. Por favor, esos tres comentarios finales. Fernando, a ver, con tema del informe actuarial que envió el IES, él establece que no es viable crear un sistema de jubilación diferenciado, o sea, solo para los docentes. Que el impacto sería muy negativo en las finanzas de la seguridad social y que no tiene esta justificación técnica, ya que los docentes no son una población de alto riesgo. Entonces, ya con un estudio actuarial es imposible tomar otra decisión, a menos que nos faciliten toda la información y de forma privada hagamos otro estudio actuarial y eso es totalmente incorrecto. Entonces, esa es la razón, porque al menos quien les habla y la mesa legislativa ha sido responsable en legislar. No podemos continuar con la politiquería y el engaño, ni a los docentes ni a nadie del pueblo ecuatoriano. Tenemos que acabar con eso. Reflexiones, el periodo legislativo anterior cometió un error que fue no contar con este informe de impacto financiero y con este estudio actuarial para el alza salarial y este régimen de jubilación anticipada. Y peor aún, el traidor de Moreno fue mucho más irresponsable porque él es el que maneja la política económica, es el que tiene la potestad constitucional de operar el gasto público. El artículo 135 habla de que solo el Ejecutivo es el que puede proponer proyectos de ley que aumenten el gasto público. Entonces, evidentemente, el alza salarial tenía un incremento en el gasto público y la Asamblea del periodo legislativo anterior cometió un grave error. Pero lo sigue cometiendo él mismo en aquel tiempo, el presidente del peor gobierno de la historia, Moreno, y sanciona el proyecto, burlándose una vez más del magisterio y del pueblo ecuatoriano. Lo correcto hubiese sido que él diga, no, esto no es posible, pero no, él lo sancionó, o sea, lo aprobó, lo envió al registro oficial y así jugó con el anhelo y el derecho de los docentes. Razón por la cual en mayo la Corte Constitucional admite estas dos demandas de inconstitucionalidad los que nos tiene en este momento. Con el tema de negar o aprobar depende del Ejecutivo, el Ejecutivo es el que tiene que cumplir, tiene que ejecutar la política pública y tiene que cumplir con el magisterio. Creo que le hace falta bastante voluntad política al presidente Guillermo Lazo, no le interesa la educación, ha jugado y ha engañado no solo a los docentes, a nuestros jóvenes, al sistema de educación superior, a todo el sector de la educación. Y creo que eso ya, sobre todo los que están involucrados en el sector de la educación, lo saben muy bien. Qué pena, ya no es tiempo para arrepentimientos. Muchos docentes votaron por Lazo, evidentemente por el engaño. Y con el tema de la muerte cruzada, es evidente que el Ejecutivo viene en una campaña de desprestigio brutal en contra de la Asamblea Nacional, porque aunque ellos tienen acuerdos y pactos con bancadas, a excepción de la bancada UNES, ellos pretenden que la Asamblea Nacional, como primer poder del Estado, se convierta o sea la alfombra roja del señor Lazo. Y eso no es posible, porque al menos quien les habla y la bancada UNES no comparte la forma de gobernar ni la política pública que está empleando el señor Lazo. El señor Lazo representa represión, regresión, no inversión social. Y nosotros no estamos con esa línea. El señor Lazo está a favor de la banca, de sus grupos, amigos, de los empresarios. Nosotros estamos con el pueblo, con las mayorías. Entonces, no vamos en la misma línea y nosotros tampoco vamos a permitir que la Asamblea Nacional se convierta a la alfombra roja del señor Lazo. Pero si eso llama a una muerte cruzada, si es que Lazo propone una muerte cruzada, ¿ustedes lo estiman a la muerte cruzada? Fernando, eso es lo peor de todo. Que salen voceros y el mismo presidente anunciar la muerte cruzada como que si fuera una amenaza para nosotros. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte cruzada. Si él desea hacerlo, que lo haga. Que nosotros busquemos eso, no lo estamos buscando. Nosotros queremos trabajar y que la Asamblea cumpla con su función legislativa, pero independiente. Hablan de que los corregistas son los que se quieren tomar todos los poderes del Estado. Bueno, el ladrón juzga por su condición. Los que están buscando apoderarse de todos los poderes del Estado son ellos. Entonces, aquí el culpable y los corregistas somos los culpables de todo. Cuando los corregistas somos los que tenemos que aguantar en ese pleno insultos. Tenemos que aguantar el rechazo de propuestas que sí van dirigidas a nuestro pueblo ecuatoriano. Pero no, son todas rechazadas. Es evidente lo que pasó con la ley, la primera ley económica que envió. Un expropuso, un informe de minoría que recaudaba mucho más millones de los propuestos por Lazo y que tocaba a los 300 grupos poderosos. No el bolsillo, no a las personas. Pero no, ¿qué hizo el pleno de la Asamblea? Los que tenían el acuerdo, los que son serviles a sus jefes, a Lazo, rechazar. Entonces, ¿de qué hablamos? Ahora tenemos una ley de inversiones, estimado Fernando. Una ley de inversiones que pretende privatizar hasta el aire que respiramos. Pero no, salen los voceros y el mismo gobierno a seguir engañando al pueblo ecuatoriano que va a generar empleo. No, esa ley no va a generar empleo. Esa ley va a privatizar todo. Nos va a privar de todos nuestros derechos. Viola totalmente la Constitución, en resumen, estimado Fernando. Ocho en punto en la mañana, amigos oyentes. Agradecemos sobremanera a la señora asambleísta Ana María Rafa, asambleísta del Guayas. Forma parte de la Comisión de Educación. Fue una pieza fundamental la comisión en este proceso de ratificación de las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación, que es el tema que hemos abarcado de manera principal. Con nosotros, amigos oyentes, con quienes hacemos este espacio de información y de comunicación, con Alí Andaluz y Henry Chalá en los controles, les agradecemos por su compañía y les esperamos el día de mañana. Muy buenos días. La información oportuna y veraz. El comentario preciso y la...